Música La gente La gente Eso ve, allá Baila con ellos A los profesores, allá Busquen a la gente A bailar con la gente Los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres Búsquenlo Búsquenlo, a bailar, búsquenlo Allá niñas A los profesores varones, esos están allá Eso, búsquenlo, búsquenlo Eso, búsquen eso Eso Música 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 Música